¿Qué es un observador electoral? Un observador electoral es un ciudadano de nacionalidad mexicana autorizado por el Instituto Nacional Electoral para observar el antes, durante y después de un proceso electoral. ¿Qué puede observar? El proceso electoral, federal y local, entre ellos la instalación de una casilla, votación, conteo de votos, llenado de actas, traslado de paquete electoral, publicación de resultados y la clausura de una casilla. ¿Qué importancia tiene la labor de los observadores electorales? La labor de los observadores electorales es vital, ya que ellos dan constancia de que el proceso electoral sea transparente. Su responsabilidad es denunciar cualquier delito electoral o situación que rompa con las leyes. ¿Qué debe contener una denuncia? Debe tener una descripción completa y en orden de los hechos, nombres de personas implicadas como denunciante, víctimas y testigos, lugar, tiempo y de ser posible pruebas en imágenes, audio, videos o documentos. ¿Qué no debe de hacer un observador electoral? No puede intervenir ni entorpecer las labores de las autoridades electorales. No puede manifestarse a favor de ningún partido político. No puede ofender, difamar o calumniar a las autoridades electorales. No puede portar escudos, emblemas o distintivos políticos y o religiosos. Los observadores electorales pueden capacitarse directamente con el Instituto Nacional Electoral o con alguna organización que se haya capacitado como observador electoral, por ejemplo, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y la Confederación Patronal de la República Mexicana. Los observadores electorales pueden capacitarse directamente con el Instituto Nacional Electoral o con alguna organización que se haya capacitado como observador electoral. No olvidemos que la participación ciudadana en estos procesos electorales es básica para construir una democracia justa y transparente. Para ello influyó Carla Martel.